La Zamba Porque llevo fuera mi vida, que me llena de alegría, que me llena de ilusiones, con que compartir emociones y demás cosas bonitas en la vida Cuando crezcas te diré, que eres lo más de yo que tengo en la vida y lo mejor que me ha pasado La Zamba Que le pudo haberme dado la criatura más bonita de la vida, que me llenara mis días de alegría Quiero que tú seas más mi bebé porque estoy contigo, que siempre estaré a tu lado y más cuando haga frío Yo estaré para taparte y al mismo tiempo acariciarte, estaré para abrazarte y mis logros dedicarte Te doy gracias Diosito por llenarme de alegría, por mandarme a esta criatura la bendición de la vida Hoy me siento el más dichoso y el más afortunado Por tener esta criatura para siempre a mi lado Y esto se va para José León y la pequeña Jenny con mucho amor Y esta canción está creada en especial para un nuevo ser que acaba de llegar al mundo Para la pequeña Verónica Estefany La Zamba La Zamba La Zamba Quiero que tú sepas mi bebé que estoy contigo Que siempre estaré a tu lado y más cuando haga frío Yo estaré para taparte y al mismo tiempo acariciarte Yo estaré para abrazarte y mis logros dedicarte Te doy gracias Diosito por llenarme de alegría, por mandarme a esta criatura la bendición de la vida Hoy me siento el más dichoso y el más afortunado Por tener esta criatura para siempre a mi lado ¡Ajá! ¡Bienvenido a este mundo! ¡Te lo dice! José León Sonido de la Zamba ¡Báilele! 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 Gracias.